El código de la familia es la ley que regula las relaciones entre padres, madres, hijos, hijas, nietas, nietos, abuelos, abuelas, hermanos y hermanas, unidas por matrimonio o por unión de hecho estable, basados en valores y principio de amor, solidaridad, respeto, tolerancia y buen trato entre sus integrantes para lograr mejor calidad de vida. El código de la familia reúne en un solo cuerpo jurídico todas las leyes en materia de familia y asume un concepto de familia más amplio. Contiene un catálogo de derechos, deberes y restitución de derechos sociales, jurídicos e institucionales que protegen a las familias nicaragüenses sin discriminación alguna. El código de la familia brinda protección especial al matrimonio y unión de hecho estable, a la igualdad absoluta de derechos y responsabilidad entre hombre y la mujer, al ejercicio de la maternidad y paternidad responsable, al cuido y crianza de hijos e hijas, a la reproducción humana y licencia durante el embarazo, a la igualdad de derechos de los hijos e hijas, tutela los derechos de las personas adultas mayores y personas con discapacidad, el derecho a la adopción en interés exclusivo del desarrollo integral de la niñez, el derecho a la identidad, el derecho a investigar la paternidad y maternidad y crea buenas disposiciones del buen trato a las mujeres. Este código está organizado de forma coherente y armónico, que nos permite acompañar los derechos de la familia con instrumentos administrativos y se ha creado un sistema de justicia en donde todos los asuntos de familia son modernos, ágiles, gratuitos, orales y accesibles, facilitando la resolución de los casos con rapidez y efectividad. A siete años de la entrada en vigencia de este código, desde la Asamblea Nacional saludamos y celebramos los éxitos que en materia de restitución de derechos han alcanzado las familias nicaragüenses, que son el corazón de nuestra sociedad.